hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like en este nuevo vídeo les vengo a enseñar cómo jugar en clubes pro cómo crear tu avatar unirte a un club y cómo debes empezar lo que aquí estoy abriendo mi fc 24 por primera vez me pide aceptar los términos de usuarios los acuerdos bueno aquí está el trailer bueno aquí es un equipo preferido y bueno todo lo demás lo que siempre recomiendo irte a configuraciones y descargar las plantillas y las actualizaciones más recientes bueno aquí voy un poco rápido para no para no aburrirlos y te vas ahí donde dice clubes pero crea tu club o únete a un club de tus amigos ok vas a escoger tu avatar después que coge tu avatar le vas a poner un nombre que esté acorde a los lineamientos y es un nombre inadecuado no te lo va a dejar bueno vas poniendo tu nombre el número que quieres el apodo fecha de nacimiento países y todo lo demás que es clubes pro es 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 un modo de juego online donde juegas con tus amigos y cada uno va a formar o va a ser un jugador en específico y van a poder utilizarlo de manera real como así aquí mientras voy creando la cara como así decir si tienes 11 11 amigos o cinco amigos cada uno se crea un jugador cada uno se crea un avatar y cada y crea un equipo o el que lo tenga invita a los demás y así van a poder jugar todos específicamente siendo un jugador es decir que cada uno va a tener un rol en específico en su equipo que ya creamos el avatar ya después que creas el avatar vas creando tus habilidades no aquí está mi nombre yo me puse willy rambo y tiene dos opciones o te unes a un club o creas un club transferencias transferencia es si alguien te ha invitado a participar en un club te lo veremos después que puedes unir un club pero como no hay club te vas a ir a crear un club yo voy a crear un club que espero que los que quieran estar bueno nada más es que me lo dejen en los comentarios y yo les mando la ubicación la invitación perdón o me pueden buscar en la opción de buscar club aquí está el nombre del club pueden ver el nombre el escudo que le vamos a poner bueno aquí vas escogiendo las configuraciones de tu club por región bueno donde yo estoy yo centroamérica lo más recomendable bueno para no tener problemas ok con el matchmaking no la ubicación y la jugabilidad a ver tanto que la abreviatura a ponerle el rambo fc o el rfc ok vaya estamos casi creando el club y como les decía vamos a participar con tus amigos vamos a jugar una liga online decir tú también por ejemplo somos cinco amigos por ponerte un ejemplo cinco amigos que estamos jugando online el mismo equipo cada uno tiene su 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 posición específica bueno creo que desde tres en adelante se pueden mientras vamos escogiendo el escudo mientras vas viendo en pantalla y cada uno escoge su posición cuando juegas con otro equipo también si son 11 sería perfecto son 10 sino a partir de tres los otros jugadores los los pone la guía no la inteligencia artificial del mismo juego y aquí bueno y así va va jugando participamos en ligas en torneos que nos da el mismo modo de juego y bueno aquí todo esto lo voy y lo voy haciendo un poco rápido escoge tu uniforme tú tú pantaloneta todo lo que tenga que ver con el equipamiento comenzar hasta el balón vas a escoger no el balón obviamente cuando juegues de local hasta el estadio bueno aquí están los trofeos las tácticas con los que vas te vas a jugar obviamente si tú eres el aquí está la jugar partido de liga vamos a ver si tú eres el anfitrión el dueño del club todas las tácticas se hacen de acuerdo a lo que tú cojas ok a mí me gusta jugar 443 aquí está mi equipo ahora mismo voy a escoger mi posición los que te das cuenta todo es tan vacío yo voy a escoger mi posición me voy a poner de delantero centro y puedo ir invitando a mis amigos o los que quieran entrar si quieres tener personas de varias plataformas bueno aquí dice el crossplay yo lo tengo activado bueno no puedo jugar ningún partido porque se requiere mínimo dos jugadores ok se requiere mínimo dos jugadores yo solo no se puede mínimo dos ok ok aquí está willy rambo que más podemos ver la opción la personalización los clubes las plantillas las bandejas de entrada la reputación que va creando tú tu equipo de acuerdo a las estadísticas ok ok juegos de habilidad aquí puedes ir entrenando y vas y vas me salen aquí están juegos de habilidad aquí puedes ir entrenando y e ir subiendo tus tus estadísticas no movimientos entrenamientos goles mira la portería tan grande que te ponen para que no falle ningún gol aquí vamos entrenando un poco y familiarizándonos con el modo de juego amigos repito es un modo donde juegas con tus amigos o con personas reales ok reales cada uno va a tener una función específica y los rivales a los que vas a enfrentar también son reales tal cual lo que quita la configuración otra vez si quieres cambiar el nombre de la debiatura los idiomas bueno puedes volver a entrar en configuración que como hace para encontrar mi equipo porque ya una vez ya una vez ya una vez que eres tu avatar te vas a ir bueno aquí estoy en transferencias nadie nadie ha llegado porque recién lo acabo de hacer puedes invitar a mis amigos no te vas en transferencias y vas invitando personas cuadrado y vas invitando cada uno de tus amigos a ver si quieren participar si quieres hacer parte de mi club te va a hacer la opción donde dice buscar club y vas a poner el nombre del club amigos esto ha sido todo espero que te suscribas a nuestro canal que nos regales un like adiós